Muy buenas Wargamers, aquí estamos en el taller de Pepe Gallardo, muy buenas Pepe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y explícanos un poquito qué se hace en tu taller. ¿Por qué un taller? Bien, te puedo contar un poco el origen de todo esto. El origen de todo esto es que hace ya un tiempo la gente me pedía un sitio, la gente me refiero a mis amigos especialmente, y luego gente que es aficionada y apasionada del hobby, del modelismo. Un sitio donde poder reunirse, sentarse, aprender, de alguna forma compartir y intercambiar experiencias de pintura, de modelado y demás. Y bueno, pues se me ocurrió, voy a buscar algo, hace ya tiempo que lo andaba maquinando, lo andaba pensándolo, pero no surgía nada. Y entonces a través de unas carambolas, de estas que se dan en la vida, pues como también llevo motos y tengo un grupo de motos y tal, estoy buscando un local. Gracias a eso visitamos un montón de locales y al final este que estamos aquí hoy me lo apunté yo de forma particular. Por si no nos salía para el tema que queríamos, en el tema de las motos, sí lo veía muy adecuado para el tema de la pintura. Una entre plantas, un sitio tranquilo y céntrico, con lo cual pues aquí estamos. Y como tengo que decir Wargamer, para el tipo de trabajo que requiere cierta tranquilidad, os viene perfecto porque está escondido. O bastante escondido, me ha costado. Sí, 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 está un poco escondido, sí, sí, es cierto. Aunque bueno, a muy pocos metros de la avenida Andalucía. Lo que pasa es que está en una zona peatonal y entonces pues no hay coches, no hay gritos, no hay ruidos. Y está muy agradable, siempre tenemos puesta música de fondo, pero sé que hoy como estamos grabando pues la hemos parado. El copyright de YouTube. Exactamente, y estamos aquí trabajando todos, ¿no? Hombre, desde llevamos ya dos años con el taller y en los dos años han pasado por aquí ya mucha gente, bastante gente y siguen pasando, se sigue apuntando gente. Voy a hacer algo un poquito como la, voy a hacer una pequeña especie de coña, como si fuese la meca o el monumento turístico que hay que visitar si viene a San Marcos. Bueno, la verdad es que hay gente que aprovechando los concursos, el concurso de Fuengirola, por ejemplo, o algún certamen que haya, que bajan aquí y pasan por el taller. Ha venido ya gente de Granada, gente de Madrid, han venido amigos de Barcelona, han venido ya gente aquí a visitarme exclusivamente por visitar el taller, ¿vale? Y bueno, y muy bien. Claro, porque no todas las veces se tiene la oportunidad de ver a un artista, en tu caso se puede decir artista, aunque sea de más de algún pintor. Te lo agradezco, lo dices tú. No, yo creo que un artista es otra cosa, digo mira, yo creo que el arte es siempre provocar sensaciones, y si esas sensaciones están buscadas después de un trabajo manual sobre todo, te lo veo como algo artístico. Sí, yo mi concepto de esto que dices quizás sea el más básico o el más simple de todos, es una forma de expresarte, mientras lo puedes hacer con un bolígrafo y escribir, lo puedes hacer con una guitarra, como si lo quieres hacer con pintura, con lo que quieras. Es expresar algo que realmente quieres comunicar. Punto. Y utiliza lo que tengas. El propio Emil Jiménez, porque por cierto, aquí podréis pulsar para ver unas entrevistas que le hicimos en España Wargame, el año 2013, decía en la masterclass que la hemos grabado, algún día la subiremos, pero es que la grabamos con tres cámaras y la de trabajo de edición es un infierno. Aunque muy gratificante, viendo resultados, decía que en esa masterclass hubo una frase bastante, que para mi parecer es bastante reveladora y muy bonita, que decía que hay que pintar para que la gente que lo vea se lo pase bien. Sí, es cierto. Eso es fundamental. Yo entiendo que un hobby es algo donde vas a emplear tu tiempo libre para pasarlo bien. Entonces, evidentemente, si vas a gastar parte de tu tiempo libre, que te lo vas a quitar de lo que quieras, pero se lo vas a dedicar a algo en particular para sentirte bien, lo normal es que te tengas que, lo lógico, la condición indispensable es que te diviertas. Si no, ¿de qué? Es decir, si hacemos este hobby, evidentemente es para pasarlo bien. ¿Qué particularidades tiene este hobby? Que es lo que hablábamos, y más en el apartado al que yo me dedico, que es el tema de la figura humana. Bueno, ya bien hablando un poco también de viñetas o de dioramas, pero especialmente la figura humana, lo bonito que tiene es contar alguna historia, es decir, algo que se te ha ocurrido contar, que además te apasiona o te gusta, porque sea un periodo histórico en particular, o simplemente porque es lo que te apetece hacer, pues, no sé, lo haces, te pones, empleas tu tiempo, empleas tiempo en estudiarlo, en analizarlo, y, hombre, ya depende de las cualidades y las actitudes de cada uno, ¿no? Pero, lógicamente, la base fundamental de esto es divertirse. Claro, yo siempre digo, en nuestras experiencias pasadas, en el canal Forge de Van, que sobre todo cuando te planteas desde un diorama gigantesco a la más mínima miniatura, que incluso puedes pintar con pincel seco para cualquier wargame, tienes que buscarle un trasfondo, que sea científico, histórico o... Yo siempre lo hemos comentado muchas veces, amigos que tengo un montón de amigos del tema del apartado de fantasía, y gente del apartado histórico, aún pintando fantasía, siempre hay algo detrás de eso, que no es que marque la norma, o sea, una regla que tengas que seguir, no. No, lógicamente, fantasía tiene un montón más de... el abanico es mucho más amplio. Pero no deja de tener una serie de similitudes con el histórico, porque aunque haga fantasía, cada uno se guía por una serie de, pues, llamémosle... Pautas. Pautas, ¿vale? Una serie de pautas en las que, a fin de cuentas, todo el mundo acaba, al final, bebiendo de alguna de esas pautas, o tomando alguna de esas pautas para seguir el trabajo que está haciendo. Y en el histórico, quizás, sea, pues, posiblemente, no sé, un libro, lógicamente, un libro o una película o algo... Porque se puede uno documentar más. Y en lo que sería la fantasía, pues, son diseños, conceptos o cómics, por donde la gente empieza a dedicarse a lo que es la fantasía. O sea, normas tienes, pues, en el Warhammer, en el Señor de los Anillos, donde tú quieras, ¿no? Yo sí, particularmente, ya lo digo, ya que estoy aquí, la parte de fantasía que siempre me ha gustado, pues, es la que me ha tocado por la edad que tengo. Es decir, la Guerra de las Galaxias, el Señor de los Anillos, pues, no sé, los héroes de Marvel, que son la gente con la que, en un momento dado, a mí me han hecho pasar buenos ratos, ¿no? A lo mejor fantasías, o figuras, o conceptos de fantasía más modernos, los trato un poco menos, también me gustan menos un poco, por el apartado gore de la fantasía, que no es tan de mi gusto, pero sí es cierto que hay una parte de fantasía que, lógicamente, es muy bonita. Yo me estaba riendo porque yo, cuando has dicho lo de gore, yo era famosillo en mis círculos, porque soy el único que usaba, o sea, me inventé una técnica y luego la usaba, era de, en Canarias, había antiguamente, no sé si la siguen vendiendo, porque como ya no la trabajo, ya no la busco, una cola amarilla, que era de la marca Bunitex, y era una cola de madera. Pues un día, siendo el tonto, probando el material, y que eso es muy necesario en este mundo, probar cosas siempre que tengas tiempo, me di cuenta que, según cómo se iba secando, me dio por girarla, y la estiraba y la miraba, pues bueno, te puedes creer que con una tinta avellana, y según cómo la giraba y cómo la pegaba, estuve como cinco años obsesionado poniéndole tripas a casi todo. Claro. Era como un descubrimiento para ti, y que lo utilizabas como eso. Ciertamente, muchas de las cosas que se hacen en el arte, o en el tema artístico, son muchas veces, no siempre, pero bastantes veces son producto del error, o producto de la casualidad. Otras veces, lógicamente, del estudio y del trabajo. Incluso en la guerra. En todo, es decir, efectivamente, algo que has hecho y que has pensado que ibas hacia el error, y resulta que lo que te ha salido es algo que poca gente ha hecho hasta ahora, y que, hombre, pues dice, oye, pues esto, no sé, por contar una anécdota que me ocurrió con esto, con el tema este, pues era sobre el mateado de las pinturas. Recuerdo que fui una de las personas que introdujo eso, pero no porque fuera mío, sino porque tenía un buen amigo, de la mayor, que se llama José Manuel Clavero, al que le tengo bastante aprecio, y él... Que se nos está viendo, nos ve, pues... Exacto. Él me comentó, él hacía... el apartado, digamos, que la rama que tiene del modelismo, que le gusta usar, vamos, que donde él se mueve del modelismo, ese es la aviación, y entonces me comentó, oye, Pepe, ¿quieres que te mate la pintura? Utiliza el FLAT 21 de Tamilla, el X21, el FLAT base, que esto con una gota te va a matear todo lo que tú quieras. Tienes que tener la precaución de no añadir demasiado, ¿vale? Oye, pues, mano de santo, cuando yo probé aquello, digo, macho, cualquier pintura, por muy brillante que sea, se puede matear con esto. Te estoy hablando de hace 15 años como mínimo, de esto, o más, que lo hablamos, a partir de ahí lo empecé a usar con Vallejo, con Vallejo y con todas las marcas de pintura, y es fantástico para eso. ¿De qué viene eso? Viene de un apartado, diríamos, que no es un apartado que no es lo que yo hago, es decir, no son las figuras, viene de un apartado que son los aviones, pero es que todo vale, es decir, todo te puede servir en un momento dado para enriquecerte. Era lo que te iba a comentar, que muchas veces es un efecto conseguido por algo que el propio fabricante no sabe o incluso que no recomienda que se use para eso. Exacto, te cuento otra anécdota que vale para lo que estamos hablando. Pues sencillamente, antes de Model Color existía Film Color. Film Color era una marca de pintura para películas de dibujos animados. Vallejo, mi amigo Alex, se encontró con que esa pintura de repente la gente del modelismo empezó a usarla para las figuras, para los tanques y para los terrenos. Encontró un campo donde en principio no se había metido, no había introducido nada y hasta la fecha nació Model Color, Air Color, un montón de marcas de sus gamas de pintura que todas son súper válidas para el modelismo. Y creo, por lo que yo sé por él, que he hablado con él, no estaba muy por entrar por ahí, por el tema del modelismo, porque aquello estaba pensado, de hecho lo usábamos bastante, eran unos botes grandes, estaba pensado para pintar en acetato y para hacer lo que serían dibujos animados en películas. ¿Vale? Y desembocó en el modelismo. El Navarro Mármol, el otro día grabamos unas, hicimos unos cuantos vídeos de un taller, aquí podéis pinchar el primero si queréis verlo, era muy gracioso porque estaba hablando justamente de eso, que recomendaba usar productos de Mercadona, que seguramente que Mercadona no lo utilicen para modelismo. Más que Mercadona es el fabricante, el fabricante no lo tiene pensado para un limpiador, pues no está pensado para, o sea, su finalidad no es usarlo en la aerografía, pero hay gente que lo usa en la aerografía. No sé, el alcohol de quemar está pensado para miles de cosas, pero se utiliza en modelismo. Esto era que eran mejor estos temas, no solo por su precio, que son muy baratos, que quizás sustancias específicas de ciertos fabricantes, del gremio. Sí, es correcto, es muy curioso, es muy curioso porque otra rama que también diríamos de modelismo que sería la ambientación, dioramas y viñetas y tal, donde entra una parte importante de la vegetación, pues lo que son las flores secas, las plantas secas, estas que se venden en tiendas de floristería y de decoración. En un principio nadie se había fijado en ella hasta que empezó todo el mundo a... Sobre todo por su escala, ¿no? Por su escala, ¿no? Y porque en un momento dado se podían utilizar para ambientar una figura en una jungla, en una selva o en un bosque. Oye, pues con el paso, cuando antiguamente se utilizaba, yo qué sé, en productos naturales, el orégano o el bicarbonato para imitar la nieve que a la larga acababa pudriéndose y quedando mal en la peana, hubo quien empezó a pensar en esto y empezó a trabajar pues con material de decoración, con material industrial, como puede ser el microballoon, por ejemplo, que es con el que se hace o se imita la nieve, ¿no? o es uno de los productos con los que se imita la nieve, la marmolina para el cristal de cuarzo pulido, o sea, cosas que son elementos que están pensados para otra cosa pero que son válidas para el modelismo. A nosotros mismos... Te cuento una anécdota sobre esto. Te voy a contar esto y algo que sí. Pasear por la playa recogiendo algas marinas y que todo el mundo te mire diciendo el tonto este que hace, ¿qué está haciendo? Y estás pensando en que hay muchas cosas que te van a servir. El coquia tiene bastante de síndrome de diógenes a cierta escala. Sí, bueno, no tan... Sí, sí, posiblemente sí. De ir cogiendo basura. Sí. Síndrome de diógenes en miniatura. Sí, sí, es cierto. Te voy a contar una anécdota que nosotros vivimos cierta... Bueno, nosotros los que nos dedicamos al mundo del wargame más que al del modelismo de, vamos a decir, de dioramas, ¿no? O sea, de contemplativo. Que la obra se tenga que contemplar. Nuestros solos son más de manosearlas y jugar con ellas. Vivimos una revolución hace unos 3-4 años cuando a alguien se le ocurrió empezar a usar para hacer escenografía plantas de acuario de los chinos. Los chinos, siempre lo digo, wargamer, porque los que nos dicen en España no somos racistas, solo que son un tipo de tiendas baratas de bazares prácticamente que tienen de todo y que los suelen llevar el gremio de nuestros amigos chinos orientales. Aunque también hay muchos marroquíes, gente así, incluso muchos españoles, pero los que inventaron ese tipo de negocios en España y no han explotado al infinito son los chinos. Hay muchos productos en este tipo de bazares, vamos a llamarlos bazares porque es verdad que lo mismo, aunque ahora estén de moda, es que están muy abiertos por gente oriental, pero siempre lo ha habido, en todas partes siempre lo ha habido, son los que han introducido el tema. Bazar de toda la vida, esa extensión de la droguería tan típica española. Sí, hay muchos productos que lógicamente son muy buenos o que son, no muy buenos, sino en un momento dado son recursos a la hora de utilizarlo en modelismo, ¿no? Desde las cajas para transportar las figuras, por ejemplo, que se compran o se puede adquirir en este tipo de negocio o pasando por, pues no sé, para hacer la paleta húmeda o para, como hablabas antes, productos como el tipo White Spirit o algo así que en muchos sitios te puedes pillar un... La goma eva, por ejemplo, que utilizamos aquí en el taller para cortar. Herramienta de una tienda barata esta con dos modificaciones da más el pego que a lo mejor el de una marca conocida que vale 10 veces más. La verdad que sí, la verdad que sí, así es. Bueno, Pepe, cuéntanos, ¿qué hacéis en el taller exactamente? Bueno, mira, el taller está pensado exclusivamente para todo tipo de modelistas, es decir, lo mismo viene un modelista que no ha cogido nunca un pincel ni una figura que igual viene un modelista que está avanzado y lo que quiere es mejorar. Entonces, está abierto a todo el mundo. Particularmente, pues, me gusta trabajar con ambos tipos de personas, es decir, que está empezando, genial, porque me hace recordar cosas a mí, recuerdo cosas a la gente, pequeños detalles que se ven, que en un momento dado alguien había olvidado o no tenía en cuenta o algún detalle simplemente que son, a lo mejor, cosas interesantes del hobby que hay, por el paso del tiempo, pues que no se habla de ellos y de repente volvemos a hablar de ellos, ¿vale? Digamos un poquito el concepto de ideas frescas por la falta de doctrina adquirida. Por eso y también porque con el paso del tiempo las cosas se olvidan, se adquieren costumbres que a lo mejor no son muy normales o a lo mejor no son aconsejables porque, pues no sé, estar manoseando la figura mientras estás pintándola, ¿no? Llamados vicios, Exactamente, que en un momento dado se pueden corregir y luego con gente que ya está avanzada también viene muy bien puesto que ya es un intercambio, además, un intercambio de ideas que van fluyendo y que en un momento dado tanto de ideas como de técnicas que no solo las estás intercambiando hablándolas sino que lo estás haciendo directamente en la mesa. Tanto esa persona como yo y la otra como yo. Entonces, de alguna manera se crea ahí un vínculo de intercambios de experiencia o de técnicas que es buenísimo. Es buenísimo para todo el que en ese momento esté sentado a la mesa, claro. Sinergia. Más o menos, ¿no? Eso es lo que de alguna manera se crea, ¿no? La gente nueva, pues evidentemente es la que más suele apuntarse, es la que más viene la gente que está empezando porque de repente ha descubierto o ha encontrado que algo que siempre había oído, ¿cómo pintar miniaturas? De repente tiene un sitio donde puede venir a pintarlas. A que le cuenten cómo se hace y cómo se hace a nivel serio en el sentido de decir, a ver, esto no es que estemos hablando de un arte, ¿vale? Mayor, pero sí estamos hablando de que tiene muchos componentes de arte o artísticos, con lo cual aquí sí los va a ver, aquí sí, de esto sí vamos a hablar, aquí. y quieras que no se crea lo que hemos comentado antes, ¿no? Ese tipo de vínculos, ¿no? Hombre, hay un amigo mío que dice que esto es hacer modelismo y es como yo defino esto realmente también. Esto es hacer modelismo. Este es mi amigo Rafa Col, que le mando un saludo y él me lo dice, dice, Pepe, ¿haces modelismo? Pues sí, es lo que hay que hacer. ¿Modelismo cómo se hace? Esto que hacemos y buen ambiente. O sea, que la gente que venga aquí venga con ganas de aprender, no con ganas de estar pendientes qué hace el demás para allá o el demás para acá, sino aprender de lo que se hace el modelismo y al mismo tiempo divertirse. Es decir, divertirse, es decir, aquí es raro la tarde que nos hablamos de fútbol o de la película tal o de lo que sea, ¿no? Dentro del trabajo de hacer... Claro, eso es normal en un ambiente de hermandad. Sí, más o menos. Es un poco aplicándolo a mi mundo también del tema de motos. Es un poco de respeto, hermandad y sobre todo ganas de pasarlo bien, que haya un buen ambiente y evidentemente de aprender. ¿Cómo se monta, diríamos, cómo está entrelazado esto con lo que yo siempre he hecho? Es decir, artículos para revistas, trabajos por encargo o figuras para boxar de los fabricantes. Pues simplemente cuando el grupo ya está compactado, que más o menos ya está, ya hay gente que está rodando por sí misma, a mí me permite estar con ellos haciendo también mis trabajos personales, que son, pues lo que te decía, comisiones o comisionistas, o sea, algún tipo de comisión para algún coleccionista o para algún fabricante. ¿Qué hago? Me lo traigo aquí y al mismo tiempo estoy enseñando con lo que estoy haciendo aquí a los demás cómo hacerlo. y luego, pues lógicamente lo voy alternando con mi casa, con mi taller en particular, ya personal en casa, que es donde de alguna manera remato el trabajo. ¿Otra ventaja que tiene? Pues quizás también sea la experiencia de tantos años. Es decir, algún joven que llega dice, estoy pintando un paraguayista alemán, no tengo ni idea de cómo se hace un paraguayista alemán. No te preocupes, hay libros, revistas, documentación material visual que lógicamente hoy tenemos internet, pero bueno, dentro de todo esto también lo tengo en papel o lo tenemos en papel y se puede compartir para que la gente más o menos ya tenga una guía de qué es lo que hay que hacer. Otra de las grandes lagunas que hay muchas veces a la hora de trabajar la paleta de color e incluso cómo trabajar el color propiamente dicho, incluso el medio que usamos, que es el acrílico por regla general y en un segundo plano en el caso de mi taller en un segundo plano el óleo o la pintura sintética. También lo trabajamos. También trabajamos lo que sería transformaciones de figuras, sobre todo escenificación que es algo que me gusta mucho y de alguna manera no sé, ha habido un momento en que se ha creado aquí un grupo bastante agradable de gente amiga y de gente que lo que quiere es estar por y para hacer modelismo exclusivamente eso ya está por encima perdona por encima por eso digo por encima de títulos es que es fulano es que es mengano no, no somos todos iguales aquí hacemos todo lo mismo y aprendemos unos de otros unos están más avanzados y otros están menos avanzados pero al final todos compartimos a lo que hemos venido es decir nuestra experiencia y a divertirnos de lo que se trata más que nada iba a decir antes que vamos a cortarse el gran pepegañardo esto es una broma privada nuestra a los mundos le explicaremos yo no he querido decirle a los compañeros que están trabajando que están por ahí hablando y gritando ahora mismo seguramente estaréis escuchando escuchando sus voces porque primero no hay que molestar y segundo ellos no molestan es el ambiente normal a diario no es a diario el teléfono no pasa nada esto es el mundo real no es a diario he dicho que es a diario pero no es a diario porque venimos solamente dos días en semana por motivos personales yo venía antes bastante más ahora vengo un poco menos porque no tengo tanto tiempo para estar aquí pero si seguimos viniendo el tiempo que consideramos que es el ideal para poder llegar a aprender sobre es decir quizás no sé decirte también que las mayores hombre hay gente que son más como amigos que llevan más tiempo conmigo que también pasan por aquí que no son específicamente alumnos del taller pero son amigos que bueno que de alguna manera pues por ahí está Miguel que en un momento dado te echa una mano porque ya tienen experiencia y pueden con alguien que está empezando también puede aportar bastantes ideas o técnicas conocimientos que la persona que está empezando no tiene y de alguna manera eso es una cosa la que queremos utilizar que cualquier alumno que quiera ser valga la redundancia alumno tuyo puede acercarse ¿no Pepe? si hombre yo invitaría a todo el mundo todo el que quiera venir que pase por aquí o sea que es simplemente llegar pegar en la puerta y ya está hola soy fulano me gusta pintar miniaturas y me gustaría ver qué hacéis aquí y está invitado todo el que quiera a pasar por aquí por el taller que tiene las puertas abiertas por si alguno aún no lo sabe hay que decir que estamos en Málaga lo digo es Málaga avenida Andalucía avenida Andalucía la zona es la zona de la canasta y bueno lo único que hay es que intentar tener un tiempo libre un rato libre y pasarse por aquí nada más ¿gente? ¿dónde te pueden encontrar? me podéis localizar bueno que es otro de los temas que quería que hablásemos también ya que estamos aquí en el taller el taller no solo viene de la idea de tener un taller el taller ya venía esta idea ya venía de una página web que se llama Timeline que por cierto antes te iba a decir una cosa lo que pasa es que alargaste mucho la conversación que me encanta la frase de la marca de la historia en miniatura eso es algo que eso es algo que hemos hablado antes también y es que la en definitiva hacer maquetas hacer miniaturas hacer figuras es representar la historia del hombre y tiene un componente un marcado componente histórico todo lo que se hace aquí ¿qué pasa? pues que en un momento dado estamos representando a personajes famosos de la antigüedad o personajes contemporáneos ¿por qué? que mucha gente lo pregunta ¿por qué el tema militar? porque el tema militar es sencillamente bajo mi punto de vista no es por un tema militarista propiamente dicho es porque realmente es más interesante para mi modo de verlo lo más interesante es pintar una persona cargado de material cargado de equipamiento de envolverlo en una escena en concreto en un periodo en concreto la revolución francesa o la segunda guerra mundial tiene diríamos un margen mucho más amplio de expresividad de comunicar que a lo mejor simplemente es una figura un tío con una chaqueta y una corbata pintar yo tenía un yo tenía un profesor en el colegio que era el típico profesor de sociales que le encantaba la historia que se metió en eso por vocación y tenía una frase que yo recuerdo de hecho casi todo lo que hace de historia que me vino por este hombre decía una frase que desgraciadamente la historia del hombre es la historia de la guerra es que te lo iba a decir ahora mismo o sea lo que pasa es que podríamos estar hablando toda la tarde vamos de esto pero es que la historia de la humanidad es la historia militar de la humanidad es que no la puedes apartar la expresión máxima de la personalidad de cada pueblo por desgracia por desgracia es así pero es que porque este componente de pintar temas que son más militares o más vamos a llamarlo también aventura porque porque en un momento dado lo que te te obliga a investigar a como te diría a viajar en el tiempo que por eso la página siempre se llamó timeline por eso porque es un viaje en el tiempo línea de tiempo dicho así sinceramente esta 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 forma de llamar a la página se me ocurrió viendo la película timeline hay una película de unos historiadores o arqueólogos que automáticamente por un tema de ciencia ficción aparecen en la época medieval pero en la época medieval pura y dura con toda la rigidez no es una película cómica es todo lo contrario es una película seria con lo cual con toda la rigidez de esa época que para tíos de nuestra época pues esa mentalidad no encajaría ya a la mentalidad feudal ¿vale? por eso la página se llama así porque y además si veis las letras dicen timeline y tiene una flecha que atraviesa toda la palabra ¿por qué? porque la flecha es la flecha del tiempo es decir gracias a las miniaturas yo me han permitido además de viajar me han permitido estudiar la historia saber de la historia de la humanidad ver algo y automáticamente emplazarlo pero automáticamente ¿en qué época? ¿en qué periodo? ¿Egipto? ¿Roma? ¿Primera Guerra Mundial? es muy interesante ese componente para mí es tan interesante como el artístico es que efecto del artista porque para mí todos sois o todos somos un poco artistas algunos más otros menos yo me incluyo entre los menos el concepto y maestros también es que el concepto militar es muy icónico en la psique colectiva del género humano nunca mejor dicho porque cuando uno cuando uno piensa por ejemplo en Francia o en la en la infancia del siglo XVII del siglo XVI siempre piensa primero en uniformes siempre piensa en casi cualquier cultura cuando uno piensa Japón ¿a poco qué pensamos? ¿Samurái? ¿En un samurái? ¿Achigaro? ¿Achigaro? ¿Incluso la gaija? pero en la psique primero va a ser son iconos son los iconos que de alguna manera nos han estado marcando durante el paso del tiempo entonces lógicamente si te hablan de Norteamérica un cowboy un indio no sé quizás sean los medios de comunicación tanto a nivel libros como a nivel siempre a nivel visual uno piensa más en el militar romano que en ese senador con la etoga al menos la mayoría de nosotros eso es te voy a decir también o sea lógicamente esto no lo hace todo el mundo pero si es cierto que todo el que se dedica a esto normalmente suele relacionar este tipo de temas ¿no? es lógico ¿no? si hay no sé cualquier persona que sea o bien un artista militar en cuanto a pintura de cuadros o en cuanto a escritura es decir libros a nivel de historiador pues lógicamente es algo que tendrá que investigar y es algo que lógicamente le marca y cuando está pensando en lo relacionado con esto piensa expresamente pues en en el periodo en la ambientación en la forma de vida y todo lo que en realidad tendrías que investigar para de alguna manera motivarte o lo que se suele decir lo que suelen hacer las musas ¿no? que sería iluminarte para que puedas acometer el trabajo con un mínimo de de motivación ¿no? vamos a vamos a centrarnos un poquito en el tema blog porque claro supongo que ojalá algún wargamer porque Pepe en mi canal yo llamo a los wargamers porque he pensado que hoy hable contigo el sentimiento general en el canal son los juegos de guerra ¿no? esto nos deja de ser una especie de línea paralela a nuestro hobby predilecto en este caso los juegos de guerra porque quieras que no esa línea es muy difusa muchas veces tú conocerás algunos que han empezado pintando uno y se ha pasado al otro o han vuelto al otro si, esto vuelvo a comentarte que casi se podría estar otra hora hablando de este tema pero claro es cierto o sea la gente todos empezamos de una cierta manera yo recuerdo haber pintado figuras de 1 a 1,72 de marcas antiguas Esfi Airfix un montón de marcas ya casi algunas que no se oyen e ir pasando poco a poco e ir evolucionando pinté aviones que me encantaban era una de las disciplinas del modelismo que me encantaban y me sigue encantando el tema de aviación carros de combate donde más acabé o donde recalé diríamos era en el tema de viñetas y dioramas ¿por qué? porque siempre me ha gustado mucho eso contar una historia escenificándola claro el problema que tiene escenificar diorama de 50 centímetros por casi un metro con un cacho de avión un edificio es que ¿dónde lo metes luego en la casa? ¿qué pasa? que luego vas recortando y yo creo que muchos de los pasos que fui dando yo lo ha acabado dando mucha gente también y han acabado pintando figuras porque quizás sea la expresión más humana y una opinión personal aclaro opinión personal es la más artística para mi modo de verla o sea por mi modo de entenderlo es la más artística de todas porque quizás representar la figura humana en todo su ámbito es la disciplina quizás más estricta de esto para hacerlo bien y bueno así fue como acabé con figuras y es lo que hacemos realmente lo que llevo haciendo desde hace unos pocos años hay que decir que para los pocos hay que no lo sepáis que la empresa Timeline se dedica a vender esculturas a vender miniaturas no exactamente verás eso es lo que yo quería no 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 esto es todo esto es todo si lo quieres llamar semi profesional estaría bien llamado lo que ocurre es que es un hobby como a mi me gusta llamarlo es un hobby llevado a a la máxima expresión a la máxima expresión es un hobby llevado a la máxima expresión es decir tienes tiempo libre se lo quieres dedicar a algo vale dedícaselo a algo por mi manera de ser se lo dedico de una forma pasional es decir volcándome por completo ¿por qué? porque me llena es decir es un es un una afición que desde pequeñito me gustaba y no la es que no la he dejado recuerdo haberla dejado solamente en la época de preparar la casa cuando te ibas a casar y tal ya está eso fue la única época en que paré un tiempo con el hobby el resto siempre he estado al pie del cañón con el tema del hobby en todas las disciplinas que hemos hablado lo que pasa es que ninguna bueno pues hice mis cosas pero en ninguna todavía diríamos que en las primeras no conocía tanto el mundillo como ahora que sí lo conozco bastante más desde que empecé con el tema de las figuras en sí simplemente entonces timeline ¿a qué se dedica? timeline se dedica a difundir el modelismo se dedica a hacer modelismo o sea timeline es un referente más como todos los que hay en el mundo modelístico que tiene su parcelita lo digo como lo siento humildemente y que lo que se quiere es simplemente eso hacer modelismo que la gente se conozca que los modelistas estén unidos y que de alguna manera todo el mundo tenga un sitio donde poder expresarse poder escribir qué piensa o compartir qué es lo que hace y en el caso del taller pues lógicamente hacerlo ya pero físicamente es decir aquí con los pinceles pintando riéndonos y pasándolo bien luego organizamos cosas porque luego vamos a concursos vamos junto a los concursos estamos hace poco en Hispania como pudiste comprobar montamos un stand el taller montó un stand y evidentemente creo que la mayoría por no decir todos los que están en el taller estuvieron compartiendo estuvieron disfrutándolo pintando ellos cara al público que era la primera experiencia que tenían y eso es lo que de alguna manera se intenta hacer punto esto no tiene ninguna finalidad lucrativa otra cosa es mi trabajo personal el mío que ese es otro diferente el tema de coleccionistas el tema de box art para las para las marcas artículos para revistas y demás eso es otra cosa que es personal pero lo que es la idea global de timeline siempre ha sido desde que nació en el año 2006 el 28 de febrero de Andalucía que fue el día que se inauguró ha sido esa es decir difundir orgullosamente el modelismo y nada más yo esta frase que se la dije con toda la maldad de la miniatura era porque cuando yo me acercado al foro de timeline dais esa impresión parece más profesional que muchas compañías que realmente es que posiblemente sea porque por eso que te decía del tema pasional es decir cuando hago algo el mimo el cariño cuando Pepe Gallardo hace algo lo hace con cariño lo hace como hay que hacerlo es mi manera de entenderlo es decir si vas a hacer algo para que no sé como decirte como dice el del chiste este si hay que ir se va pues no si hay que ir se va no para ir para es tontería no mi manera de ser si ya que lo hago lo hago bien o por lo menos lo intento por lo menos lo intento ya hablarán los demás si está bien si no está bien si me gusta más o me gusta menos si lo veo más serio o menos serio pero ya que se hace que quede bonito que quede atractivo y que de alguna manera la gente oye esta página está muy bien o esta página o lo que se está haciendo aquí o lo que se está proponiendo hacer el foro es muy completo si el foro es bastante completo quizás otro de los temas que quería hablar contigo era facebook es decir ahora lo vamos a hablar pero el tema a mi me encantó el foro de documentación si está pensado para la gente que tiene una duda a nivel documental de no saber como hacer algo una figura pide ayuda y evidentemente en mi caso cuando he podido he ayudado pero no está pensado para que porque como te decía es la casa de todos esa es la página timeline creada por Pepe Gallardo pero es de todo el mundo el que quiera puede entrar y puede proponer ¿vale? entonces hay mucha gente que gracias a ese portal se han ayudado o han han volcado conocimientos que otros no tienen que de alguna manera son fantásticos para poder resolver dudas resolver algún problema que tenga alguien a la hora de pintar y de hecho vale para eso entre comillas no lo vamos a llamar problema pero el handicap que ahora hay es que Facebook es un portal que de alguna manera es un portal que de alguna manera ha hecho que muchos foros blogs personales hayan quedado relegados a un segundo plano ¿por qué? y yo soy el primero que me meto en el tema porque es tan directo tan rápido tan fácil dinámico y sobre la marcha es decir que es que estés donde estés te conectas con el móvil y automáticamente el de ayudas a alguien o comentas algo con alguien que lógicamente eso ha ido en detrimento de blogs foros y demás ¿por qué siguen Timeline? pues Timeline sigue porque de alguna manera era la filosofía y sigue siendo esa filosofía las raíces exacto de alguna manera ahí van mis actualizaciones también de mis trabajos la galería de trabajos y de aquí un agradecimiento enorme a todo el que colabora conmigo que espero no olvidarme de mucha gente pero por ejemplo se ha pagado adiós esto es porque es porque pasó del límite ah vale vale tienes que empezar desde lo que estás juntando el mundo del modelo vale hostia colega os estáis enterando de todo hoy no me había dado cuenta de que tiene pero esto es toda la parte ¿no? de todo hoy no me había dado cuenta de que tiene